Bueno, un placer poder volver a hacer la entrevista, pues ya lastimosamente la primera ya está muy buena, se perdió, sí, desaparecida, vamos a tratar de hacer esta más concisa porque ya muchas cosas como que la entrevista pasada quedaron claras, primero pues presentarlo a usted, abogado muy respetado, con una reputación muy grande tanto en Medellín como en Colombia, con cargos pues muy importantes, siendo yo creo que el más importante magistrado de la Corte Suprema de Justicia, no sé si usted quiera agregar algo más a el historial, profesor de la Bolivariana en la materia de... Contratos. Contratos, y bueno, bienvenido, mil gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias por otorgarnos nuevamente la entrevista. Bueno, entonces vamos a empezar con nuevamente las preguntas que hemos establecido previamente, que la primera pregunta que pues tiene un carácter muy relevante es, ¿cómo definiría qué es una firma de abogados y qué características tiene? Bueno, a ver, una firma de abogados es una agrupación de profesionales en derecho que toman una opción y es ejercer liberalmente su profesión. Antes era un ejercicio muy individual, hoy en día digamos que las circunstancias de la sociedad han llevado a que se agrupen varios abogados alrededor de una firma para prestar un servicio más amplio en conjunto a sus usuarios. Es una alternativa. El abogado tiene muchos frentes. El abogado puede ser juez, puede ser fiscal, puede dedicarse a la política, puede dedicarse a la administración pública, puede dedicarse a la empresa privada y prestar allí servicios legales. Otra de esas alternativas es ingresar a una firma o armar su propia firma para desde allí cumplir ese propósito, que pues no solamente le da una oportunidad vital, sino también de compenetrarse con un servicio a la sociedad, que es el servicio legal. Excelente. Entonces, teniendo en cuenta esa definición, también coméntanos pues qué características tiene una firma, qué cosas la hace relevante, qué hábitos, pues podría haber una existencia de diferenciación entre las firmas ya preexistentes. Hay firmas de gran tamaño. En Colombia esas firmas empezaron prestando servicios, sobre todo a las multinacionales que se asentaban en el país y muy en el tema marcario, protección de propiedad industrial. Hay firmas medianas, hay firmas más pequeñas. Yo soy partidario de las firmas entre pequeña y mediana, donde los responsables de la firma, pues obviamente tienen que delegar, pero mantengan un control sobre todo lo que allí se ofrece, se hace, se conceptúa, se dictamina. Me parece que es el servicio personalizado. A veces esas grandes firmas, los dueños ni se dan cuenta de qué se está haciendo a través de ellas. Y me parece que ese anonimato no va con mi carácter y con lo que es mi ideal del ejercicio profesional. Yo creo que al cliente hay que darle una atención de confianza porque él crece en unas personas. Eso no implica que no haya un equipo que se desarrolla, que ayuda, que colabora, que se delega en ellos, pero manteniendo un control. Y hay una forma de ejercer la profesión más individualmente, que era como se ejercía en antaño. Doctor, ¿cree usted que de pronto en estas firmas de gran tamaño, pues ya firmas demasiado extensas con una cantidad de abogados y empleados muy grandes, a lo mejor se puede distorsionar o se puede acabar afectando el propósito original de la firma o el propósito que el fundador o el abogado que le da nombre a la firma tenía como intención a la hora de crearlo? Sí, ese es uno de los grandes riesgos. Y lo hemos visto en Colombia. Hay firmas que ya son es una marca e incluso los apellidos originales ya ninguno de ellos trabaja en la firma. Simplemente se consagró un prestigio alrededor de una marca y esa es la marca que sigue ofreciendo servicios en el mercado. Y quien contrata no sabe mucho siquiera de cuáles son los verdaderos responsables al interior de la firma. Es un anonimato en el ejercicio profesional que yo creo que no es lo ideal. Yo creo que así como el médico, el ingeniero, el arquitecto, el abogado debe crear un vínculo de confianza con su cliente. Y eso comienza por la identificación, ponerle nombre y apellido al servicio. Eso es lo que hace que haya calidad y además que esto no se vuelva como un engranaje, como una máquina de prestar servicios. Llegaríamos a una inteligencia artificial, correcto. Y yo creo que es muy importante que haya esa parte emocional vinculada con el servicio profesional. Esa parte como más humana. Exactamente. Doctor, ¿por qué es importante o para qué es importante en el mundo del derecho establecer una firma de abogados en vez de a lo mejor mantenerse como en el pasado de un solo abogado o dos abogados? Yo creo que son las exigencias de la sociedad actual. Empresas, sobre todo en el campo del derecho comercial, que es donde yo más me he movido, en el campo de la contratación. Las empresas demandan encontrar los servicios integrados en una firma y no que tengan que estar para cada servicio buscando una firma diferente. Eso ha llevado a la integración de servicios y obviamente eso permite prestar un mejor servicio. Yo creo que en eso se rescata ese esquema para la prestación del servicio a través de las firmas. Listo, excelente. ¿Qué importancia creo usted que tienen las firmas de abogados tanto en el derecho público como en el derecho privado? A ver, las firmas de abogados prestan un gran servicio tanto a empresas públicas como a empresas privadas. Esas empresas pues están dedicadas a un objeto social muy distinto del de la abogacía. Unas prestan servicios públicos, otras hacen zapatos, otras hacen alimentos. No está en su haber especializarse en servicios jurídicos. A pesar de que tienen un departamento legal y que hay asesores legales internos, pues llevar a esos asesores a que vayan a prestar un servicio legal para el cual no han acumulado destrezas ni competencias no es lo más adecuado. O sea que esos asesores hacen las funciones de coordinación entre la empresa y los servicios legales especializados que los tienen las firmas. Que la firma está todo el día en la asesoría, todo el día en el dictamen, todo el día en el litigio, va acumulando una experiencia que muy difícilmente una empresa, por grande que sea, tiene esa experiencia acumulada. Entiendo. Internamente, dentro de una firma de abogados, ¿cómo puede estar funcionando? ¿Cómo se van asignando los casos a cada persona? ¿Qué importancia tiene también el tamaño o la capacidad de cada abogado interno en la firma para poder dar abasto con los casos asignados? La organización interna de una firma depende mucho del tipo de servicios, la planeación que esa firma tenga con relación a su clientela. Generalmente, si es en derecho comercial, empresarial, contractual, pues ahí hay un departamento de derecho corporativo, un departamento de derecho contractual, un departamento de derecho de la competencia, un departamento de litigios, y cada firma le nombra a uno de esos departamentos un regente, un coordinador que se arma en unos equipos precisamente para poder prestar un servicio adecuado y van creando ahí un talento humano alrededor de cada uno de esos departamentos que es el gran potencial de una firma. No olvidemos que una firma más que el nombre, más que los clientes que tenga, es el talento humano que tiene en su interior. ¿Y quién es el talento humano? Los abogados que se han preparado, cada firma diseña qué talento humano quiere tener. Hay unas que prefieren alguien conseguidor de clientes, conseguidor de casos, hay otros que quieren un talento humano más de corte académico, más de profundización, vinculados a las universidades, ¿para qué? Para que tengan un conocimiento científico y técnico de la mejor calidad. Ahí está. Estoy ya profundizando más en la perspectiva del funcionamiento de una firma de abogados, precisamente cómo se asignan los casos que son existentes o que llegan a la firma, cómo funciona ese sentido de organizacional. Exactamente, por esos departamentos se atará el caso y el coordinador asigna el caso, dependiendo del reparto del trabajo, el volumen, la complejidad, la experiencia de los que tienen su servicio, entonces va asignando los casos y él es el gran coordinador y a su vez entre los coordinadores y los jerarcas de la firma, pues hay una instancia también de revisión, de coordinación y de asesoramiento. Por ejemplo, una firma, usted nos explicaba al inicio que hay firmas pequeñas, medianas y grandes, más o menos qué volumen de departamentos y qué volumen de casos hay en comparación entre una firma pequeña y una firma mediana y una firma ya gigantesca. A ver, más que el volumen de casos las firmas se miden por el número de abogados, correcto. Aquí una firma como Brigario Rutia es una firma de 140 abogados, una firma como Garrigues en España pueden ser 2.000 abogados, Baker y McKenzie en Nueva York pueden ser 2.000, 3.000 abogados, correcto. Una firma mediana pueden ser 50 y una firma más pequeña boutique son entre 15 y 20 o 25 abogados, correcto. Y ya tú me dirás, según el número de abogados es porque hay volumen de trabajo, correcto, sino, hombre, en esta semana nos enteramos de que hay una firma aquí muy importante en la ciudad que está vinculando a abogados, debe ser que no están dando abasto los que ya están, entonces tienen que aumentar más números de abogados. abarcan pues como la cantidad que hay en demanda del mercado. Por ejemplo, ¿qué firmas de abogados como las que nos mencionaba anteriormente son las que más influencia o repercusión tienen dentro del mercado del derecho? ¿Firmas concretas? Sí, firmas concretas, por ejemplo. Pues a ver, yo diría que hay de muchas, de mucha raigambre. Aquí hay las firmas locales, como ya les mencioné, Ligar, Poseerera, Contexto Legal, Arrugla Davis, hay unas firmas locales, han incursionado mucho en los últimos años las firmas extranjeras. Unas con una presencia real y otras con una presencia de franquicia. Por ejemplo, Piper es una franquicia que los Martínez se la pusieron a su oficina, pero en realidad son ellos. Pero, por ejemplo, Cuatro Casas española entró a Bogotá, Garrigues entró a Bogotá, Uriah entró a Bogotá. Es decir, yo creo que el mundo de las firmas está viviendo el mundo de la globalización, al igual que se han globalizado las empresas de interventorías, de auditorías, también las de aviación, las de salud, las de cesantías, pues también las firmas de abogados se van globalizando. Obviamente, yo creo que siempre va a haber una gran diferencia y es que cada sistema jurídico tiene unas particularidades. Entonces, por más que venga aquí Garrigues, si no se junta, hace una alianza estratégica con una firma local, no va a poder nunca llegar al conocimiento y destreza que requiere, porque el sistema jurídico tiene su especialidad en cada país. Sabiendo como que el derecho es una ciencia demasiado amplia, una humanidad demasiado amplia con muchas ramas, con muchos tipos, en la actualidad con la evolución que ha dado el derecho o en el caso laboral o en el caso como hay casos cotidianos, ¿qué tipos de firmas digamos que han sido las que más repercusión han tenido con qué ramas del derecho, con qué tipos de firmas? Yo diría que hay tres grandes líneas de firmas. Una, el derecho laboral. Es una firma muy grande en el país que tiene unos grandes clientes y sobre todo que manejan un volumen de casos impresionantes. Yo diría que hay una que es el derecho empresarial, contractual, comercial, que son unas firmas también muy grandes y que tienen que tener departamentos de litigios. Y hay otras firmas que se especializan mucho en la parte tributaria, en la asesoría fiscal, en la que llaman en algunos países en la hacienda porque es muy peculiar. Claro que estas de la hacienda a veces se mezclan con las comerciales, pero yo diría que mantienen esas tres interferencias. El ejercicio penal creo que conserva todavía esas firmas pequeñas, un par de penalistas con unos resistentes, pero que siguen dando la cara a ellos y creo que eso no se ha vuelto un derecho de grandes firmas, que es el derecho penal. Más a como firmas boutique, como lo establecías con ese término. Y yo podría señalar otro arreglón más de firmas que se dedican más al derecho administrativo, correcto, que también las hay y manejan muy bien el derecho administrativo. Listo, y por último una pregunta que es más de carácter relevante con la demanda y la influencia que ha ocurrido a lo largo del mundo es ¿cuál ha sido la transformación y evolución que más se han notado en las firmas de abogados tanto en los recientes avances tecnológicos y cambios sociales que denotan las tecnologías que demarcan la última parada actualmente? A ver, yo creo que las firmas han venido incorporando todas la alta tecnología, correcto. primero que todo porque ya el litigio se volvió un litigio online y a través de plataformas tecnológicas. Ya dimos un paso muy importante que no se había querido dar que es el expediente digital y las firmas ya todas están dando sus cambios a la informática digital para la jurisprudencia, para la doctrina, para los antecedentes judiciales, han dado también el paso y pues les falta uno por dar que es hacia la inteligencia artificial, es decir, computadores que puedan autoalimentarse ellos solos y mantener por lo menos un preludio de opinión porque yo sigo sosteniendo que nunca van a tener esa inteligencia emocional que tienen que acompañar no solamente la decisión judicial sino el ejercicio del derecho. Sí, pues al fin y al cabo la conciencia es algo súper determinante en la actuación y en la humanidad pues más que todo incluso en el derecho porque a alguien no le gusta hablar es como con una máquina le gusta hablar es con la persona sí, es para lograr tener esa perspectiva. Doctor, ya por último a lo mejor una pregunta o algo que usted quiera aclarar que crea que sea muy importante sobre las firmas de abogados que a lo mejor no hayamos abarcado en la entrevista. A ver, yo creo que las firmas de abogados el componente humano el talento humano debe ser muy abierto desde personas con mucha experiencia hasta personas que apenas comienzan porque es un talento que se va formando por contagio correcto los más senior van formando a los más jóvenes y esos a los que ingresan es muy bonito porque es ese ir y venir del conocimiento entonces una firma que se queda apenas con un talento humano añejo se pierde mucho de lo que pueden aportar los jóvenes que aportan siempre y al revés unos jóvenes sin una experiencia añeja también quedan chuecos o sea yo creo que la firma debe en su talento humano tener la precaución de que haya de varias generaciones listo muchísimas gracias otra vez por tanto por la primera entrevista como por esta la primera la veremos en youtube algún día algún día que algún día vernos que quedó muy complejo y muy bueno sí exactamente muchísimas gracias gracias